Porque no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú y volverá a vivir. Del libro del profeta Oseas. Esto dice el Señor. Señor, yo conduciré a Israel, mi esposa infiel, al desierto, y le hablaré al corazón. Ella me responderá como cuando era joven, como el día en que salió de Egipto. Aquel día, palabra del Señor, ella me llamará esposo mío, y no volverá a decir Baal mío. Israel, yo te desposeé conmigo para siempre. Nos uniremos en la justicia y la rectitud, en el amor constante y la ternura. Yo te desposearé en la fidelidad, y entonces tú conocerás al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es compasivo y misericordioso. Un día tras otro, Señor, bendeciré tu nombre, y no cesará mi boca de alabarte. Muy digno de alabanza es el Señor, por ser su grandeza incalculable. El Señor es compasivo y misericordioso. Cada generación a la que sigue anunciará tus obras y proezas. Se hablará de tus hechos portentosos, del glorioso esplendor de tu grandeza. El Señor es compasivo y misericordioso. Alabarán tus maravillosos prodigios y contarán tus grandes acciones. Difundirán tu memoria de tu inmensa bondad y aclamarán tus victorias. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos y su amor se extiende a todas sus criaturas. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti Señor. En aquel tiempo mientras Jesús hablaba se le acercó un jefe de la sinagoga, se postró ante él y le dijo, Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponer las manos y volverá a vivir. Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus discípulos. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre, desde hacía doce años se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba, con solo tocar su manto me curaré. Jesús volviéndose la miró y le dijo, Hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas y el tumulto de la gente y les dijo, Retírense de aquí, la niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaron de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo para que sea Él quien nos ilumine, para que sea Él quien nos guíe. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerce su acción en nosotros, los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanitos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les habla el Padre Marcos Galvis. Un cordial saludo para todos ustedes. Desde Venezuela, un abrazo para todos. Quienes nos escuchan, quienes nos siguen en las redes sociales, quienes oyen la palabra de Dios. En este día, compartimos la primera lectura y precisamente en la primera lectura se nos presenta la palabra fidelidad. La fidelidad. Esta palabra, hay personas que cuando se están casando se equivocan y dicen infidelidad. Y hoy Dios habla acerca de la fidelidad. Escuchemos. Esto dice el Señor. Yo conduciré a Israel mi esposa infiel al desierto y le hablaré al corazón. La infidelidad se ha apropiado de las esposas y de los esposos. Y hoy la palabra de Dios nos recuerda para usted esposo, para usted esposa, que es necesaria la fidelidad. Usted que está viviendo en infidelidad, padre, pero es que yo no soy infiel, yo tengo a mi esposo, yo lo respeto, sí, pero cuando ve a otro, lo mira de más, le habla de más, coquetea. Padre, es que yo no soy infiel con mi esposa, pero cuando la mira a otra, se le van los ojos, comete adulterio en el corazón. Hoy la palabra de Dios nos da la primera enseñanza en este día que la infidelidad no está bien. La persona que vive infidelidad es conducida al desierto. ¿Y qué es el desierto? La sequía en el matrimonio, la sequía en los sentimientos, la sequía en el gusto, la sequía en todos los aspectos de la vida. ¿Y qué es la sequía? El desamor que puede sentir el hombre por la mujer. El hombre cuando es infiel debe ser conducido al desierto, no por otra cosa, sino porque se le va apagando lo que ellos dicen, lo que llama el amor. Claro, acuérdense de Jesucristo cuando agarró la moneda y dijo ¿De quién es la cara? Del César, de él en el César, lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si usted se pone a caminar por una acera o por un muro y con un pie más abajo en el pavimento y empieza a caminar de lado, un pie arriba, un pie abajo, llega un momento en que se cansa. Si usted es una persona que es infiel, usted se va a cansar y va a llegar al desierto. ¿Y qué significa el desierto? Cuando usted ya no siente deseos por su esposa, cuando usted ya la mira gordita, cuando usted ya la mira fea, cuando usted la empieza a tratar mal, cuando usted le cansa, cuando usted la molesta, cuando usted dice ¡Ay, esta mujer ya quisiera separarme! Claro, si usted está viviendo la infidelidad, ya se cansó de su esposa, eso se llama desierto. Cuando usted esposa está casada con su esposo, pero se pone a escuchar a otro, se pone a oír a otro, se pone a prestarle atención a otro o inclusive a salir con otro, empieza lo que se llama un desierto. ¿Y qué es el desierto? La sequía. Usted no siente pasión, usted no siente ternura, usted no siente amor, usted no siente cercanía, usted no siente nada. ¡Ay, Padre, se me murió el amor! Eso significa que está en el desierto, porque tu fidelidad se está acabando, se está apartando. ¿Cuál es la ventaja de una persona que es fiel, que mantiene siempre el cariño, la cercanía y el amor? ¿Cuál es la ventaja de una persona que solamente tiene ojo para su esposa o una mujer que tiene solo ojo para su esposo, que simplemente no entra en el desierto? Y dice, ella me responderá allá como cuando era joven, como el día en que salió de Egipto. Claro, una persona que es infiel pareciera que fuera joven y dice, inclusive hay hombres que le dice a la mujer, usted ya muy viejita, usted ya no me sirve, me voy a buscar otra más jovencita. ¡Ay, sí, vagabundo! ¿Y usted cree que no está viejo? O la mujer dice, no, usted ya no me funciona, usted ya no me sirve, usted ya no... ¡Nanay, nanay! Me voy a buscar otro, yo me siento joven. Esa persona han llegado a ese extremo porque han practicado la infidelidad. Aquel día, palabra del Señor, ella me llamará esposo mío y no me volverá a decir Baal mío. El desierto en la vida, la sequedad espiritual, es lo que Dios nos permite para que nosotros volvamos nuestros ojos a Dios y llamemos a Dios Dios mío y no lo llamemos Baal. Es decir, en otras palabras, si usted esposo está pasando por momentos difíciles dentro de su matrimonio, examine tu fidelidad en primer lugar. Si usted esposo está pasando por momentos difíciles en tu matrimonio, examine tu fidelidad en primer lugar. Su esposo tiene un nombre y apellido, llámalo por su nombre y por su apellido. El mozo no es su esposo, la moza no es su esposa. Hoy la primera lectura nos muestra con claridad la infidelidad que el hombre vive y que la mujer vive y que lo llevan al desierto. Pero también Dios nos invita a practicar la fidelidad, nos invita a practicar la cercanía, no solamente con el esposo ni con la esposa, también con él. Ustedes no han visto que hay personas que practican la infidelidad cuando son siendo católicos, siendo bautizados, perteneciendo a la iglesia católica, perteneciendo a los ministerios de las cosas de Dios, de la noche a la mañana se van con los evangélicos. Eso se llama infidelidad. No seas infiel. ¿Qué es una persona infiel en la fe? Una persona que le abre la puerta a los testigos de Jehová, a los adventistas, al evangélico, al que sea. Padre, ellos tienen la palabra de Dios, hay que oírlo. Eso se llama infidelidad. Es como la mujer, Padre, pero es que yo no tengo ningún problema, yo no estoy siendo infiel, yo solamente estoy hablando con el vecino, eso ningún problema. Y el vecino la coquetea, le pica el ojo, le tira besos, y la está coqueteando, la está enamorando. Padre, no tengo ningún problema, es más, hay que respetar, y bueno, y si él se me acerca, yo lo voy a escuchar. Eso se llama infidelidad, ese es el principio de la infidelidad. Cuando un católico se pone a oír a un protestante, es el principio de la infidelidad en la fe. Acuérdese lo que dice Efesios capítulo 4, una sola fe, un solo señor, un solo bautismo, ya hay personas que dicen, me vuelvo a bautizar por los evangélicos, eso se llama infidelidad. Me vuelvo a casar, eso se llama infidelidad a Dios. Y ustedes y yo, en muchas ocasiones, somos infieles a Dios. Y hoy Dios nos reclama, hoy Dios nos reprocha. Usted, ¿por qué es infiel? Es capaz de cambiar un partido de fútbol por la misa. Eso se llama infidelidad. Es capaz de cambiar la oración, que es necesaria para tu vida, por el televisor. Es capaz de cambiar la lectura de la palabra de Dios, que es necesaria para tu vida, que es de Dios, por el celular. Es capaz de cambiar un trabajo por un retiro espiritual. Es capaz de cambiar los mandamientos de Dios por cosas del mundo. Eso se llama infidelidad. Y hoy Dios te reprocha. Usted está en un desierto porque ha practicado la infidelidad. Ahora está experimentando tristeza, eso se llama desierto. Ahora está experimentando agonía, eso se llama desierto. Ahora está practicando, está viviendo en carne propia, la soledad, eso se llama desierto. Está viviendo en carne propia, la depresión, la tristeza, la angustia, la desesperación, todas estas cosas que te llevan al desierto por ser infiel a Dios. Si usted es una persona de oración, si usted es una persona de eucaristía, si usted es una persona que está apegada a los mandamientos de Dios, a la misa, al retiro, a la catequesis, a la comunión, a la confirmación, reza cuando te levanta, niño, reza cuando te acuesta, haces oración para consumir los alimentos, tienes un encuentro personal con Dios, yo le aseguro que no sufrirás ese vacío que se llama desierto, porque eres fiel a Dios. Pero si usted aparta de Dios, te alejas del Señor, alejas tu corazón de las cosas de Dios, estás experimentando la infidelidad que te ha llevado al desierto. Y por eso vemos tantos cristianos tristes. Vemos, hay personas inclusive que tienen ganas de suicidarse, hay personas que tienen ganas de tirárselo a un carro, hay personas que tienen ganas de tirarse de un puente, hay personas que tienen ganas de envenenarse, hay personas que no le encuentran sentido a la vida. ¿Saben por qué? Porque están en el desierto. ¿Y sabe qué los llevó al desierto? La infidelidad. Se fueron por otra religión, se fueron por los vicios, se fueron por lo que el mundo le presentó y ahora están viviendo lo que se llama infidelidad. Y Dios dice, para que eso, esa infidelidad te pase, para que ese desierto que estás viviendo te pase, vuelve tus ojos a Dios y llámalo Dios mío. Y no llames al mundo Baal mío porque nosotros apegándonos al mundo se ha enfriado nuestro espíritu. Israel, yo te desposaré conmigo para siempre cuando ustedes y yo practiquemos la fidelidad con Dios. cuando usted marido practique la fidelidad con su esposa, cuando usted esposa practique la fidelidad con su esposo, volverán a hacer las cosas como antes. Dice, yo te desposaré conmigo para siempre. Nos uniremos en la justicia y en la rectitud. Por eso es que Dios nos invita a practicar la fidelidad porque nosotros no somos ni justos ni rectos. La justicia, lo que a nosotros se nos venga a la mente y la rectitud, lo que nosotros creemos, lo que a nosotros se nos parezca. Cuando nosotros practiquemos la justicia y la rectitud en el amor constante y la ternura. Otro detalle, en el amor constante. No es cuestión de que usted va a rezar hoy solamente y se va a colocar las pilas hoy solamente y ya el día de mañana se acabó. No, dice, en el amor constante. ¿Cómo usted puede volver del desierto a donde está Dios practicando la fidelidad con un amor constante? Siendo justo, por ejemplo, ¿qué significa justicia? Que usted es padre de familia, que usted tiene su esposa, no le dé el dinero a la moza, no se gaste el dinero en mujeres, en prostitución, no se gaste el dinero en miche, en apuestas, no se gaste el dinero en juegos, en azar, no se gaste el dinero en drogas, no se gaste, eso es justo, que usted haga pasar a sus hijos hambre mientras que se esté ganando el dinero en otro lado. Padre, pero es que yo a mis hijos no lo hago pasar hambre, pero hay personas que sí están pasando hambre y si usted tiene muchísimo dinero, ayuda a los pobres, ayuda a las personas necesitadas, eso llama justicia. ¿Y qué se llama rectitud? Que usted es una persona que debe ser recto en el matrimonio, en el hogar, que usted, una persona que se dedique a las cosas del hogar, de la casa, esposa, hay que practicar la rectitud, no lo que no es recto, aprender a vestirse, aprender a ser moderada, hablar, a dejar la novela, a dejar los bichos con el celular, con la computadora, a dejar los chismes, practique la rectitud, en el amor constante y la ternura, cuando usted vuelva a amar a su esposa y sea tierno con su esposa, cuando usted vuelva a amar a su esposo y sea tierno con su esposo, los hombres de hoy día han perdido la ternura después del matrimonio, pero cuando están enamorando a una mujer ahí si son tiernos, le bajan la luna, el sol, las estrellas, el cielo, pero cuando se casan pareciera que la llevaran al infierno, ya se les acabó la dulzura, ya se les acabó la ternura y eso está mal, eso está muy mal y la esposa igual, cuando está enamorada, cuando es novia, le baja al hombre el cielo todo y después que le bajó el cielo, las estrellas, todo lo arriba, después pareciera que le bajara el infierno porque es un problema constante, son dificultades constantes, igual en la vida espiritual, cuando ustedes y yo practicamos y nos acercamos a Dios, nosotros seremos constantes, no es que vamos a rezar hoy, mañana no, y yo lo veo por lo menos en el evangelio diario, hay personas que escuchan entre semanas el evangelio, sí, y son constantes y los felicito, pero los fines de semana se dan espacios libres para descansar y se van a descansar totalmente hasta la palabra de Dios descansa, eso no se llama constancia, padre, usted quiere que su hijo este, sea fiel a las cosas de Dios, aprende a ser constante, predícale constante, háblale de Dios constantemente, enseñenle los mandamientos de Dios constantemente, que tu hijo tenga una experiencia de Dios todos los días, eso llama constancia, enseñenle a rezar todos los días, enseñen las cosas de Dios todos los días, porque en la escuela si es constante, de luna a viernes lo lleva y si usted no lo lleva, pues entonces tiene problemas, ah, pero en las cosas de Dios entonces no es constante, ¿por qué los domingos no es constante con ir a la misa? ¿por qué no va constantemente a la oración? ¿por qué no constantemente lee la palabra de Dios? El amor, la constancia es necesaria, la constancia es necesaria y luego la ternura, la ternura, los detalles para con Dios son importantes, de vez en cuando en el día ser tierno con Dios, recordarse del Señor y elevar una oración cortica, un Padre Nuestro, un Ave María, una acción de gracia, hay personas que viven como las gallinas, picando tierra, pica tierra, llaman aquí en Venezuela, solamente pendiente de las cosas materiales, pero nunca levantan la mente a Dios, yo te desposaré con la fidelidad y entonces conocerás al Señor, ¿cómo vas a conocer al Señor? practicando la fidelidad, que en este día la palabra de Dios nos dé la gracia de comprender, varias cositas, en primer lugar, ustedes y yo hemos sido infieles con Dios, cuando dejamos de ir a misa, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de comulgar, cuando dejamos de confesarnos, cuando dejamos la catequesis, cuando dejamos la oración, cuando dejamos de darle gracias a Dios por los alimentos, cuando dejamos el encuentro personal con Dios, le somos infieles y lo cambiamos por celular, por televisión, por iPad, por cine, por juego de partido de fútbol, por azar, lo cambiamos por cualquier cosa, por droga, por prostitución, por vicios, por apuestas, por cualquier cosa que a ustedes le venga a la mente, cambiamos las cosas de Dios, en primer lugar, Dios nos invita a dejar de ser infieles, también, en segundo lugar, a los esposos, si usted está viviendo la infidelidad, tendrá una consecuencia y la consecuencia es el desierto, el desierto en la vida matrimonial llega cuando el esposo es infiel, cuando la esposa es infiel, no solamente con acciones, sino a través de malos pensamientos, de malas miradas, de malas conversaciones, el desierto en la vida espiritual llega cuando ustedes y yo somos infieles a Dios, entonces sentimos depresión, entonces sentimos angustia, desesperación, soledad, nos sentimos que no valemos nada, que nos hemos apartado de la fidelidad a Dios, en tercer lugar, no llamemos a las cosas del mundo que son nuestras, llamemos a Dios que es nuestro y busquemos las cosas que son del Señor, luego, en cuarto lugar, Dios nos invita a unirnos a Él en la justicia, justicia es darle a sus hijos lo que les corresponde, el tiempo que usted le dedica a sus amigos y no se lo dedica a los hijos, eso no es justo, el tiempo que usted le dedica a ver novelas y no le dedica a sus hijos, eso no es justo, el tiempo que usted le dedica a otras cosas y no a ir a misa, eso no es justo, primero la justicia, luego la rectitud y la rectitud es hacer las cosas bien, no las cosas chuecas, las cosas malas, no, que este le está invitando a un niño joven a robar, eso está mal, que este lo está invitando a drogarse, está mal, que este lo está invitando a una cervezada, a tomar miche, lo está invitando a hacer cosas que está mal, eso no es recto y eso está mal, luego, en el amor constante, recuerde que Dios no es de raticos, sino es siempre, hay que ir a misa todos los domingos y días de semana que usted pueda, hay que confesarse siempre, cada mes mínimo, debemos hacer oración todos los días, debemos leer la palabra de Dios todos los días, debemos recibir a Jesucristo cuando nosotros tengamos una buena confesión y vayamos a la Eucaristía y si usted no se ha casado, aprenda que debemos practicar la constancia en las cosas de Dios, apartarnos del concubinato y vivir el matrimonio, luego, en la ternura, en los detalles, sea tierno con su esposa, no con la moza, sea tierno con su esposo, no con el mozo, sea tierno con sus hijos, sea tierno con su familia, sea cercano a ellos con palabras bonitas, con palabras de aliento, así como cuando estabas enamorando a tu esposa, ahora, vuélvele a enamorar con ternura, así como cuando estabas enamorando a tu esposo, vuélvele a enamorar con ternura, él acabó el cielo, mi vida, mi amor, esas palabras se le acabaron, vuélvele a colocar un poquito de azúquita y endulzate y sea tierno, para que practicando la justicia, entonces, tendremos la oportunidad de conocer la presencia de Dios, que en este día la palabra de Dios nos dé la gracia de comprender que debemos ser cercanos a Dios y debemos practicar la justicia, el amor, la fidelidad y la ternura, nos preparamos para recibir la bendición de Dios, el Señor esté con todos ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre, Amén. Dios le bendiga, Dios les acompañe, les habló el Padre Marcos Galvis, feliz día para todos. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios, por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube Padre Marcos Galvis, no se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanzas de temas de la palabra de Dios, también vas a recibir el Evangelio del Día, luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puedes seguir en Twitter Padre Marcos Galvis, estos enlaces los encontrarás en la descripción del video. Padre Marcos Galvis, y también nos puedes grabar a la campanita, y también nos puedes